Estamos en Delta de Hebre, en el sur de Cataluña, con el proyecto Delta Lagun, otro proyecto LIFE, que van a restaurar toda esta zona, al lado del mar, antes eran arrozales, y van a recuperar esa zona para la naturaleza y pájaros. Y vamos a reforestar esta isla, que veis allí, con Waterboxx, pues es un reto para cruzar, vamos a ver qué pasa, aquí tenemos circunstancias, muchísima salinidad, porque esta agua que veis es del mar, entonces es un nuevo reto para el Waterboxx, para ver si en otros proyectos LIFE también puede funcionar el Delta de Hebre en Cataluña.